Que ese día fue la primera vez que la comunidad LGTB plantó cara al sistema que perseguía de forma hostil a los homosexuales con el veneceplácito del gobierno. Hoy celebramos un futuro sin este día, porque eso significará que no hace falta que todo el mundo es libre y feliz, que cada individuo es único, sin etiquetas ni dientes que enseñar a una sociedad que hiere. Celebramos un porqué y un porqué no. Hoy sonreímos a la cara a grises y antiguas persecuciones, a desprecios, a apodos y apellidos, a miradas fijas y hacia otro lado. Hoy es el día de gritar que común no siempre es sinónimo de bueno, de normal o de anormal. Que en la diversidad está la gran virtud y que si somos seres racionales, razonemos, y que ésta nos hace ver más allá de tópicos rancios e hiperrizados que nos adentran en bucles de hostilidad y de violencia. De odio a lo desconocido o a una sociedad que avanza tan veloz que asusta. Hoy estamos orgullosos de este paso adelante, de este salto al vacío. Personas por encima de todo, libres, descalzas andando sobre un suelo de hierba multicolor. Descalzos asaltos ingrávidos por una sociedad que se divide en policromías de corazones y almas libres. Una sociedad que cada día encuentra más letras y siglas a un colectivo que un día no lo será. Que será sólo un recuerdo generacional de atrocidad e invierno, con collares de pinchos y grandes anzuelos. Que será el camino de bandosas amarillas hacia el reino de hoz que todos lleguen a pisar. Y si hoy gritamos a color, es porque un día lo hicieron a la sombra de paredones y de desprecio. De mariposas grises que volaban a ritmo de versos y de piano. Y si hoy gritamos, es para que se nos oiga. Para que se nos oiga así. Para hablar rozando arcoiris al calor de tus gritos más silenciosos que susurran libertad. No se trata de ser iguales, sino de tener el igual derecho a ser diferentes.